de los lobos vamos a ver Betancourt en los controles nuevamente va por tierra, el corredor pierde la bola, sin embargo rápidamente la recupera evitando ahí la tragedia, el equipo de los dos por avanzar, vamos a ver Betancourt en los controles nuevamente por tierra con el número 26 se quita un par de tacleadas, no deja de mover las piernas y va a ser suficiente para que llegue a la marca de la primera oportunidad, logrando modelado derecho movimiento hacia su lado derecho por parte del número 19 nuevamente el centro es malo Betancourt logra quedarse con él, el pase es completo y está completamente solo el número 3 Marco Jaso Rivera y son los primeros 6 puntos para el equipo de los lobos son los primeros 6 puntos, vamos a ver si la patada del punto extra es buena que nos indican los oficiales la patada es buena, mania ofensiva vamos a ver Hernández va a decidir por tierra, aire nuevamente el pase es completo fuerte el contacto ahí recibido por controles, vamos a ver se abre un receptor, van a ir nuevamente por aire la presión es buena, vamos a ver el pase es completo, sin embargo no va a ser suficiente para llegar a la primera oportunidad tenemos pañuelos dentro del terreno de juego, vamos a ver es un tacleo por la barra, van a ser castigados con 15 yardas y va a ser una primera oportunidad automática para el equipo de los tecos deciden ir por aire nuevamente la presión del equipo de los lobos era buena, sin embargo logra ahí deshacerse del balón el coreback derecho, un solo receptor por el lado izquierdo Hernández en los controles vamos a ver, van por tierra con el número 27 quien logra quitarse un par de tacleadas avanzando una buena cantidad de yardas el equipo visitante de Guadalajara tres receptores del lado derecho vamos a ver decide hacer la personal nuevamente el coreback quien logra meterse a las diagonales y son los seis puntos abriendo el marcador para la causa visitante en el intento de patada tenemos a Christopher Vázquez la patada es mala ahí vamos a ver la patada es buena la patada es larga hay regreso por parte del equipo visitante empieza a seguir los bloqueos se quita un par de tacleadas logra empezar a avanzar yardas se quita nuevamente otra tacleada sin embargo ahí logra cerrarse ya el equipo especial Betancourt en los controles esperando ahí el centro las maniobras vamos a ver el pase es completo con el número 80 quien sigue los bloqueos logra quitarse un par de tacleadas vamos a ver cuánto es la ganancia tenemos castigo dentro en efecto es un foul personal por parte del defensivo del equipo de los tecos a ver la bola está lista nuevamente tres receptores del lado derecho un solo receptor del lado izquierdo el pase es completo con el número 3 vamos a ver logra quitarse un par de tacleadas castigado ahí los 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 Roberto Betancourt manda el movimiento al número 8 van a ir por aire sin embargo decide hacerla personal vamos a ver si Roberto Betancourt logra meterse a las diagonales se quita una tacleada se quita un par de tacleadas y son seis puntos más la patada sale desviada no es buena vamos a ver la patada es alta sin embargo es corta vamos a ver el bote no favorece al equipo de los lobos era una patada interesante sin embargo el equipo de los tecos logra ahí quedarse con el ovoide en este encuentro vamos a ver movimiento por parte del número 3 del equipo de los tecos deciden ir por por aire un castigo marcado ahí por el oficial vamos a ver qué es lo que nos indican un agarrando a la defensiva por parte del equipo de los lobos esto le va a dar el primer y 10 automático al equipo visitante del lado izquierdo dos corredores en caja vamos a ver cómo es que deciden ejecutar esta jugada van a ir por tierra y logra llegar ahí a la marca de la primera oportunidad vamos a ver enseñando carga por parte del lanebacker van a ir por tierra el pase es corto y logra ser interceptado por el corner del equipo de los lobos tenemos ahí ya un pañuelo dentro del terreno de juego vamos a ver qué es lo que nos marca movimiento por parte del número 16 del equipo de los lobos hacen entrega con el número 35 quien la hace por el centro del terreno de juego empieza a ganar yardas logra mover las cadenas en una ganancia bueno vamos a ver movimiento por parte del receptor van a ir nuevamente por aire el pase es bueno y es completo en una excelente recepción por parte del aire lo tiene en contra el pateador vamos a ver el intento de gol de campo es malo se desvía hacia el lado izquierdo no logra convertir puntos en esta serie ofensiva el equipo de los lobos nuevamente con el número 19 vamos a ver van a ir por aire escena en los controles el pase es completo con el número 16 que estaba completamente solo sigue los bloqueos empieza se quita un par de tacleadas y va a ser detenido después nuevamente tres receptores del lado izquierdo un solo receptor del lado derecho van por tierra con el número 28 quien se abre el hueco y son completamente solo vamos a ver si logra meterse a las diagonales y son seis puntos más para el equipo de los lobos vamos a ver los lobos en un intento en un intento de punto extra de dos puntos sin embargo el receptor no logra quedarse ahí con el ovoide el número ya listo el pateador del equipo de los lobos la patada es bloqueada en una buena buena intervención a la defensiva del equipo de los tecos hay pañuelos dentro del terreno de juego vamos a ver qué es lo que marca los oficiales recordamos que los jugadores defensivos no pueden golpear al pateador el castigo dentro del terreno de juego es un golpe sobre el pateador esto le da una primera oportunidad automática al equipo de los lobos pues los lobos tres receptores del lado derecho un solo receptor del lado izquierdo lo hacen por tierra la jugada con el número 28 se logra abrir un par de tacleadas mermando ya Senna poniéndose ahí de acuerdo con su coach ofensivo vamos a ver van a ir por aire el pase es largo y el pase va a ser completo con el número 19 Marcelo Cabello y son seis puntos más para el equipo de la jauría y a los últimos minutos de este cuarto cuarto vamos a ver el intento de punto extra es bueno tenemos un cambio en el coreback Eric Villarreal Treviño en los controles ya vimos que trae porra número 35 haciendo la vía terrestre vamos a ver ahí Villarreal Villarreal en los controles con el número 10 vamos a ver va a ir por aire el pase es largo el pase va a ser completo en una excelente recepción por parte del número 18 del equipo de los lobos Leonardo Sifuentes Sifuentes quien logra quedarse con el ovoide de la jauría vamos ahí segunda oportunidad segundo y gol para el equipo de la jauría Villarreal en los controles hace la entrega con el número 20 vamos a ver si logra meterse si son 6 puntos más para el equipo de los lobos y poniendo ahí 6 puntos más a la causa del equipo de los lobos vamos a ver la patada es buena son 7 puntos más para la jauría derecho Hernández en los controles vamos a ver van por tierra nuevamente con el número 5 quien logra quitarse un par de tacleas sin embargo ahí es detenido por el número 42 linebacker externo Leonardo Mendoza del equipo de los lobos va a venir una cuarta oportunidad vamos a ver aquí que nos indican los oficiales es así como llegamos al final del encuentro una victoria más para el equipo de casa que mantiene el invicto